Oraciones de protección para todos los días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quiero iniciar, queridos hermanos, este momento de oración con el Salmo 96. Escuchémoslo con mucha fe, queridos hermanos, estos dos versiculitos. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Y a través de este Salmo 96, queridos hermanos, yo quiero que le pidamos a Dios dos gracias. La primera, la de un corazón justo. La segunda, una rectitud de corazón, queridos hermanos. Queremos que amanezca la luz para nuestras vidas. Seamos justos, practiquemos la justicia. Seamos justos en nuestro trato con las demás personas, al momento de pagarle a alguien. Y seamos rectos de corazón, desde lo más pequeñito, queridos hermanos. Y así podremos tener esa alegría de Jesús en nuestra vida. Amado Jesús, ven en esta jornada a protegernos con tu sangre preciosa. Dile, ven Señor Jesús y ayúdame a ser justo. Ven Señor Jesús y ayúdame a tener una rectitud en mi corazón, Señor Jesús. Por eso en esta bella mañana venimos ante ti, Señor Jesús. Queremos alabarte y bendecirte por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Porque tú, Señor Jesús, nos tomas en tus manos. Nos proteges. Y a veces somos tan injustos. No somos rectos de corazón, Señor Jesús. Y tú sigues siendo misericordioso con nosotros. Ayúdanos a perfeccionar ese encuentro contigo. Que en este tiempo de cuaresma sigamos dando grandes pasos de cambio, Señor Jesús. Gracias por darnos esta nueva oportunidad de abrir nuestros ojos, de despertar, a ver tus maravillas, Señor Jesús. Te damos infinitas gracias por cada vez que podemos despertar bajo tu amparo. Porque tú, Señor Jesús, pones en nuestro camino personas muy maravillosas que también quiero que sean bendecidas y cubiertas con la sangre de tu Santísimo Hijo en este día. Y digamos con mucha fe, queridos hermanos. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda potestad destructora, en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de tu sangre preciosa, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de tu sangre de Jesucristo, sellamos nuestra casa, todas las personas que habitan en ella. Vas a nombrar con mucha fe a cada uno de ellos. Las personas que el Señor enviará a ella, así como a los alimentos y a los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe cubrimos con su sangre toda nuestra familia. Con el poder de Jesucristo, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día. Las personas, las empresas o instituciones con quien vamos a tratar, vas a nombrar a cada una de ellas. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración de sellamiento Yo me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío. Me ato a su santa voluntad, me amarro con los lazos infinitos de su misericordia. Abro mi corazón de par en par para que penetre e invada todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Yo sello mi corazón para que con tu sangre preciosa sea limpiado de odios, resentimientos, temores, angustia, soledad, tristeza, dolor. Señor, yo sello mi espíritu en la sangre preciosa de Jesús. Yo sello mi alma en la sangre preciosa de Jesús. Yo sello mi mente y voluntad en la sangre preciosa de Jesús. Yo sello mi pasado y mi presente en la sangre preciosa de Jesús. Yo sello con la sangre preciosa de Jesús a mis hijos. Para que ante el sello poderoso de la sangre de Jesús huya toda fuerza del mal. Aplico la sangre de Jesús sobre mi casa, los que habitan en ella. Derramo la sangre de Jesús en mi trabajo o negocio para que queden sellados y ninguna potencia del maligno pueda hacerme daño. Amén. Oración al Señor Jesús. Señor Jesús, dame de beber del torrente de tus delicias. Tu sangre preciosa pagará mi sed. Tu sangre preciosa me lavará de toda mancha. Tu sangre preciosa me robustecerá en mi debilidad. Tu sangre preciosa me asegura la vida eterna. Señor, bendito seas por esa sangre que derramaste por mí. En la Eucaristía me das tu sangre sagrada para que me embriague de gozo celestial. Alabanzas a la sangre de Cristo. Jesús, autor de nuestra salvación. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que diste tu sangre en precio de nuestro rescate. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre nos reconcilia con Dios. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre nos purificas a todos. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre limpias nuestras culpas. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, por cuya sangre tenemos acceso a Dios. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos das tu espíritu cuando bebemos tu sangre. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, con cuya sangre pregustamos las delicias del cielo. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos vistes con tu sangre como traje del reino. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre proclama nuestro valor ante Dios. Bendita sea tu preciosísima sangre. Oración a la Virgen María. Virgen María, tú que viste fluir del cuerpo de Jesús la sangre bendita con que Jesús tu Hijo me compró y ofreció para el perdón de mis pecados. Tú, bendita Virgen María, que sentiste un dolor muy grande por la sangre que vertió toda su cara por la sangre que brotaba en todo su cuerpo, por los latigazos recibidos, esa sangre que brotó de sus manos y sus pies cuando traspasaron los clavos, esa sangre que brotó de su costado cuando le atravesaron la lanza. Por esa sangre te entrego todas mis preocupaciones para que unidas al dolor tuyo y de Jesús alcance la gracia que espero de ti por tu intercesión. Entrégale tus peticiones a esa Virgen María, a esa mamá del cielo. Oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Oración del baño de sangre. Jesús salvador nuestro, presenta al Padre esa sangre tuya que, en virtud del Espíritu Santo, derramaste por nuestro amor. Purifícanos de nuestros pecados en el baño de esa sangre sagrada. Esperamos alcanzar por ella la gracia que te estoy pidiendo en este nuevo día que me regalas. Presenta tus peticiones a Jesús. Amén. Oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que designaste a tu unigénito Hijo como Redentor del mundo y quisiste ser aplacado por su sangre, concédenos protegidos por su poder contra todos los males de la vida presente, para que podamos regocijarnos con sus frutos en el cielo para siempre. Señor Jesucristo, que bajaste del cielo a la tierra, desde el seno del Padre y derramaste tu sangre preciosa para la remisión de nuestros pecados, humildemente te suplicamos que en el día del juicio, situados a tu mano derecha, merezcamos oír. Venid, benditos de mi Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, queridos hermanos. Y de Tareita, quiero invitarles a que podamos meditar el Evangelio del día de hoy. Dios tiene, queridos hermanos, este Evangelio de hoy es muy rico. Usted busque en Google el Evangelio de hoy o vaya a sus libritos de espiritualidad y busque el Evangelio de este día para que Jesús en este tiempo de cuaresma siga hablando a nuestro corazón. Y recordemos que Él nos espera en la Eucaristía. Una bendecida jornada les acompañó su hermano en Cristo Alberto, un laico católico. Y sigamos, queridos hermanos, unidos en la oración. Bendiciones.